Música Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Bienvenidos queridos hermanos a esta Santa Eucaristía Nos unimos en un mismo espíritu y en un mismo corazón Y es por eso que presento con esa fe Todas las intenciones que usted escribe en el canal de YouTube Y en las páginas de Facebook Las presento en el altar de Cristo Y así juntos comencemos diciendo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que el Dios invisible hecho visible en Jesucristo Su Hijo hecho hombre Se les manifieste plenamente Y que el resplandor de su luz permanezca ahora y siempre con ustedes Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Tú que te has manifestado a los pueblos Señor, ten piedad Tú que te has desposado con tu iglesia Cristo, ten piedad Tú que en el Jordán te manifestaste como el Hijo muy amado Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Oremos Dios Todopoderoso Concédenos que el nacimiento del Salvador del mundo Revelado por la luz de la estrella Se manifieste cada vez más en nuestros corazones Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Los invito a que puedan sentarse Para escuchar la palabra de Dios Lectura de la primera carta de San Juan Hijos míos ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios Jesucristo vino por el agua y por la sangre No solamente con el agua Sino con el agua y con la sangre Y el Espíritu da testimonio Porque el Espíritu es la verdad Son tres los que dan testimonio El Espíritu, el agua y la sangre Y los tres están de acuerdo Si damos fe al testimonio de los hombres Con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios Y Dios ha dado testimonio de su Hijo El que cree en el Hijo de Dios Tiene en su corazón el testimonio de Dios El que no cree a Dios Lo hace pasar por mentiroso Porque no cree en el testimonio Que Dios ha dado acerca de su Hijo Y el testimonio es este Dios nos dio la vida eterna Y esa vida está en su Hijo El que está unido al Hijo tiene la vida El que no lo está No tiene la vida Les he escrito estas cosas A ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios Para que sepan que tienen la vida eterna Palabra de Dios Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Él reforzó los cerrojos de tus puertas Y bendijo a tus hijos dentro de ti Glorifica al Señor Jerusalén Él asegura la paz en su frontera Y te sacia con lo mejor del trigo Envía su mensaje a la tierra Su palabra corre velozmente Glorifica al Señor Jerusalén Revela su palabra a Jacob Sus preceptos y mandatos de Israel A ningún otro pueblo trató así Ni le dio a conocer sus mandamientos Glorifica al Señor Jerusalén Los invito a ponerse de pie Para proclamar el Santo Evangelio Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura Del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Mientras Jesús estaba en una ciudad Se presentó un hombre cubierto de lepra Al ver a Jesús Al ver a Jesús se postró ante él Y le rogó Señor Si quieres puedes purificarme Jesús extendió la mano Y lo tocó diciendo Lo quiero Queda purificado Y al instante la lepra desapareció Él ordenó que no se lo dijera a nadie Pero añadió Ve a presentarte al sacerdote Y entrega por tu purificación La ofrenda que ordenó Moisés Para que le sirva de testimonio Su fama Se extendía cada vez más Y acudía en grandes multitudes Para escucharlo Y hacerse sanar de sus enfermedades Pero él Se retiraba a lugares desiertos Para orar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse queridos hermanos Las lecturas que hemos estado tomando Los días anteriores Han sido lecturas que se toman del feriado de Navidad Aquí hay una confusión en la parte litúrgica Porque muchos siguen tomando otras lecturas Así que si usted busca en el internet O en las páginas donde están las lecturas litúrgicas Usted va a ver que las lecturas que hemos llevado Son las propias Solamente ayer cambiamos las lecturas ¿Por qué? Porque ayer había una fiesta de un dominico Recuerden que yo soy dominico Y San Raimundo de Peñafor Ha sido uno de los grandes personajes de la orden Y es por eso que tomamos el propio de él Como si fuera una fiesta para nosotros Y así también conocer a este gran santo El único cambio que hubo fue la de ayer Después todas han sido las lecturas Que nos invita la iglesia a tener Para los feriados de Navidad Hoy estamos en el feriado de Navidad Del día después de Epifanía ¿Por qué? Porque recuerde que hemos celebrado Los días después de Epifanía Así que después del miércoles Nosotros celebramos los días de Epifanía Así que estamos en el segundo día después de Epifanía Para los que estaban preguntando Así que queridos hermanos Ya lo saben Y es por eso que hoy Nosotros nos encontramos Con estas lecturas En las cuales Miren En la primera carta de Juan Tenemos Esta forma en la que San Juan San Juan Nos muestra En frases cortas Y a veces Parecieran versos Que él utiliza Para comunicarse con nosotros Sobre El Hijo de Dios Sobre La unión con Dios Y el que verdaderamente Está con Dios Y esto es importante Porque Solamente aquel que está Con Dios Y cuidado No es que esto Tenga a gente Que es perfecta Y a otra Imperfecta Porque durante mucho tiempo Se utilizó estos términos De una manera Totalmente Equivocada Gente que era Perfecta Y gente imperfecta Los puros Los impuros Y llega hasta el punto Como dice Chesterton Hay gente que se siente Tan pecadora Que no se cree capaz De hacer algo bueno Pero también hay gente Que se cree tan buena Que no se cree capaz De hacer algo malo Cuidado con llegar A estos puntos Ya les hablé Los días anteriores De que podemos llegar A esta exageración De decir De que lo que yo digo Como Fray Rafael O como Padre Rafael Sea la palabra de Dios Y con lo que dicen Los demás Está totalmente mal Incluso me puedo Hinchar de orgullo Y de soberbia Por todo lo que he leído Y decir Que lo que yo estoy diciendo Es lo único correcto Y lo que están diciendo Los demás Son términos medios Cuidado queridos hermanos Porque nadie puede Hablar del total De la palabra de Dios Si todos podemos Hablar de cualidades De la palabra de Dios De ciertas características De la palabra de Dios De un contenido Muy diverso De la palabra de Dios Que se puede tomar Desde lo histórico O a otro Y yo me presento Como si hablara La totalidad Es como que Yo estoy Nuevamente Encerrando a Dios En mi totalidad Que es totalmente Limitada Así que Por eso es que Es importante Cuando hablamos De esto No sentirnos Como si fuéramos Los puros Y los demás Que hablan de esto O profundizan Estos temas Y no lo entiende Son los impuros O aquellos Que ni siquiera Lo leen Esto solamente Para aclarar Porque queridos hermanos Mucho daño Se causó en la iglesia Con estos temas De pureza De impureza Muchos daños Se causó En el tiempo Que apareció Calvino Zwingli Y todos aquellos Que comenzaron A crear Ciertas religiones De puros Como lo que hubo Cuando los franciscanos Y los dominicos Fundan las órdenes Recuerde que Habían estos Herejes Que se autodenominaban Los puros Delante de los demás Por las prácticas Que tenían Y se comparaban Con los demás Es muy peligroso El tema de la comparación Entre cristianos O entre personas Es muy dañino ¿Por qué? Porque pareciera Que estamos buscando Demostrar Que somos más Y mayores Que los demás La palabra No busca eso La palabra Busca perfeccionarnos Nos La palabra Busca llevarnos A la santidad Es verdad Que es personal Pero lo personal Se abre Hacia lo comunal Así que Nunca se queda En el yo Siempre se queda En el nosotros Afecta el yo Para ir a nosotros Amos a Dios Sobre todas las cosas Y amo a mi prójimo Como a mi mismo Así que En esto Es hermoso Lo que nos está diciendo La primera carta De San Juan ¿Por qué? Porque estos Son los tres Que dan testimonios De Jesús El Espíritu El agua Y la sangre Y ahí vemos Una clara idea De lo que es El bautizo Y queridos hermanos Y queridos hermanos Encontramos en el bautizo Como esta Vinculación con Dios Como hijos de Dios Ya nos hace dar testimonio De Él Pero no basta el agua Ni basta el espíritu También está la sangre Y es por eso Que existen también Aquellos que murieron Por Cristo Aquellos que entregaron Su vida Hasta derramar su sangre Como lo hizo Jesucristo Y eso es lo hermoso Aprender A estar Unidos a Dios Los que están con Cristo Son los que dan testimonio De Él Y dan testimonio Del Padre Los que creen en el Padre Creen en el Hijo Y es ahí Donde creamos Esta vinculación Tan bella Tan preciosa Que nos perfecciona Y hay algo hermoso En ese ir perfeccionándose En el ir perfeccionándose Si o si provocamos Un efecto En los demás El ser humano Es un ser social Antropológicamente Es un ser social Que significa Necesita estar En comunión Con los demás Los demás Me ayudan a crecer Y yo ayudo a crecer A los demás Así que cuando me dejo Santificar por el Señor Porque estoy unido Al Señor Me dejo perfeccionar Por Él Me dejo moldear Por Él Ya estoy afectando El ambiente Donde estoy Y querido hermano Ese es un trabajo Precioso Que debemos hacer Por eso es que Jesucristo Por donde caminaba Él afectaba A las personas Que estaban a su alrededor Porque en Él Estaba el testimonio Del Padre Él era la palabra Del Padre Era el enviado Del Padre Así que como Aquel que es enviado Aquel que es la palabra Del Padre Provoca Esta obra Transformadora En todos los que se encuentran Y en el Evangelio Encontramos Esto que se une A la primera lectura Encontramos A este hombre Que estaba Cubierto De lepra Y se postra Ante Jesús Póngase a pensar Postrarse Ante Jesús En esos tiempos Y en todo tiempo Que significaba Que yo verdaderamente Entendía Comprendía Y creía Que en Él Había Algo mayor Que en Él Estaba Algo Que superaba Todo lo que el ser humano Pueda comprender Y entender Que significa Creía Que en Él Estaba la divinidad Este leproso Este hombre Que estaba manchado Impuro Según la idea Antigua No podía Acercarse a nadie Pero por qué A este Jesús Se le acercó Cosa que era Prohibida Y no solamente Se le acercó A exigir Si usted se da cuenta Cuando va por la calle Cuando alguien le pide De comer O ropa O algo Son incluso hasta Agresivos No No demuestran Sencillez Hasta Te piden Te quitan Te quieren sacar La moneda O el dinero O algo Para comer Este hombre No hizo eso Se postró Demostró Que entendía Que en Él Estaba la divinidad Y como Cristo Es la palabra De Dios Afecta su entorno Afecta su entorno Para bien Para perfeccionarlo Y como es enviado Del Señor Llega La sanidad Y muchos Lo seguían buscando Para sanarse Querido hermano Recuerde esto Y no se olvide Perfectos No somos ninguno Solo existe Un Dios No existe Más nada Pero ese Dios Busca perfeccionarnos Y mejorarnos Y al dejarnos Perfeccionar Al unirnos A Él Comenzamos a afectar A todos los que están A nuestro alrededor Y cuando comenzamos A afectar A todos los que están A nuestro alrededor Comienzan a suceder Grandes Transformaciones Transformaciones Que van Desde las conversiones Más fuertes De gente Que está atada A las drogas Al alcohol A la prostitución Hasta gente Que está enferma Y se sana Y mucha gente Viene buscando eso Esto es parte De nuestra misión cristiana De nuestra misión Transformadora Y de la misión Que Cristo Ha comenzado En nosotros Si Él nos amó Primero Es para que entendamos Que gracias a su amor Nosotros aprendemos a amar No es gracias A lo que nosotros podemos Sino que gracias a su amor Nosotros aprendemos a amar Y es ahí Donde suceden Los grandes signos Tú eres un signo De transformación Para muchos Amén Presentemos el pan Y el vino Que se van a transformar En el cuerpo Y la sangre De Cristo Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por este Pan Que nos diste Fruto de la vida Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor El vino Tú Nos lo diste Fruto De la vida Y del trabajo De los hombres Por en hermanos Para que este Sacrificio Mío y de ustedes Será dable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la avanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa Iglesia Los invito A ponerse De pie Acepta con bondad Señor Las ofrendas De tu pueblo Y por medio De este Sacramento Celestial Haz que se haga Vida en nosotros Cuanto proclamamos Por la fe Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con ustedes Levantemos El corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque iluminaste A todos los pueblos Revelándoles El misterio De nuestra Salvación En Cristo Y al manifestarse Él En nuestra Naturaleza Mortal Nos restauraste Con la nueva Gloria De su Inmortalidad Por eso Con los Ángeles Y los Arcángeles Y con todos Los coros Celestiales Cantamos Un himno A tu Gloria Diciendo Sin Cesar Santo 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 Es el Señor Dios Del Universo Llenos Llenos Están El cielo Y la Tierra De tu Gloria Osana En el Cielo Bendito El que Viene En nombre Del Señor Osana En el Cielo A los Que Puedan Los Invito A Ponerse De Rodillas Santo Eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por eso Te pedimos Que Santifique Estos Dones Con la Efusión De tu Espíritu De manera Que se Conviertan Para Nosotros En el Cuerpo Y la Sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él Mismo Cuando Iba A ser Entregado A su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomo Pan Dándote Gracias Lo Partió Y lo Dio A sus Discípulos Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomo El Cáliz Y Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A sus Discípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que tu único hijo eterno como tú en la gloria se manifestó en la realidad de nuestra propia carne y con el Papa Francisco con el Obispo de cada lugar donde llega esta Santa Eucaristía y mi Obispo Oscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección presentemos en el altar de Cristo a todos nuestros difuntos si recién han partido si están en los nueve días en la novena presentémoslos para que descansen en paz bebés no nacidos almas olvidadas y almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles San Martín de Porre Santa Rosa de Lima San Benito Abad y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó juntos digamos con fuerza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes queridos hermanos recibamos el consuelo y la paz de Cristo cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados Al banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Queridos hermanos, en este momento Los invito a que puedan sentarse Cerrar sus ojos y hacer la comunión espiritual Que su corazón se entregue a Cristo de tal manera Que le hable con tanto amor y tanta pasión Que anhele recibirlo sacramentalmente Ok Gracias. Así con los ojos cerrados, manténgase en oración, manténgase en esta presencia poderosa de Cristo, presencia eucarística, presencia transformadora, salvadora. Presencia que ama hasta el punto de entregarse totalmente. Gracias, Jesús. Gracias por ser el testigo del Padre, por el cual entregaste tu vida para demostrarnos el amor que viene de Él. Gracias, Jesús, porque al morir nos has demostrado la grandeza de ese amor que no tiene fin, que es capaz de darlo todo y entregarlo todo. Señor Jesús, en ese amor que solamente tú puedes dar, necesitamos que tú nos transformes, que tú nos perfecciones, que tú nos unas al amor verdadero que es en ti y el Padre junto al Espíritu Santo. Señor Jesús, en esa transformación que tanto necesitamos, que tanto buscamos y clamamos que se manifiesten las obras poderosas del cielo por las cuales nosotros somos transformados. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. No podemos cambiar por nuestras propias fuerzas. No podemos sanar por nuestras propias fuerzas. Necesitamos de esa obra que solamente tú traes, Jesucristo, Señor y Salvador. Por eso es que clamo en este día para que tu obra sanadora se manifieste en todas las personas que están sufriendo de leucemia. Bendito Señor, bendito Jesucristo, bendito Jesucristo, bendito Jesucristo, que tu obra sanadora se manifieste en todo cuerpo que están sufriendo de leucemia o enfermedades en la sangre que no permiten recuperar glóbulos rojos y que cada vez disminuyen y disminuyen. Y esto alerta a los médicos en el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo, que tu sangre preciosa sea inyectada en esos cuerpos y esos glóbulos rojos comiencen a multiplicarse y a ordenarse en esos cuerpos. Bendito sea el Señor. Personas que sufren de sangrado y no paran, sangrados que no paran, incluso algunas ya han tenido que hacerle transfusión de sangre en el nombre de Jesucristo recibe la transfusión que viene de aquel que derramó su sangre para salvarnos. Jesús de Nazaret, bendito Señor. Y de toda persona que está sufriendo problemas, enfermedades, debilidades, que se ha contagiado con este virus y su cuerpo no reacciona, que tu mano poderosa se pose en ese cuerpo y comience a reaccionar, comience a reaccionar y a levantarse en el nombre de Jesucristo. Comience a sanar y a liberarse en el nombre de Jesucristo, todo cuerpo que está totalmente debilitado, todo cuerpo que está totalmente dañado por esta enfermedad y por este virus se levanta en el nombre de Jesucristo por su sangre preciosa. Gracias Señor, gracias Jesús por hacer esta obra en este día. Amén, amén, amén. Los invito a ponerse de pie. Así Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de él. Oremos. Señor Dios, que sales a nuestro encuentro en la participación de la Eucaristía, obra en nuestros corazones su poderosa eficacia para que al recibirla nos hagamos cada día más y más dignos del don que nos hace por Jesucristo nuestro Señor. El Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el Señor, queridos hermanos, gracias por participar de este día de la Santa Eucaristía. Queridos hermanos, ya saben que hoy es la segunda parte, el segundo día de este encuentro para jóvenes que comenzó ayer. Hoy también tendremos prédicas, hoy también vamos a tener la Santa Eucaristía, hoy tenemos el concierto. Así que ya saben, a sus hijos, nietos, sobrinos, a todos los jóvenes y adolescentes que ustedes conozcan, anímenlo a suscribirse al canal de YouTube para que pueda participar. Es totalmente gratuito. Nos acompañan sacerdotes desde Colombia, sacerdotes de Bolivia. Vamos a tener un día lleno de bendiciones para que usted pueda bendecir a todos sus jóvenes y adolescentes. Para que el Señor llegue a los corazones de aquellos que se cuestionan tanto por las cosas que suceden en el mundo. Jesucristo va a responder a todas esas cuestiones. Se lo aseguro con puede suscribirse y seguir estos días. He puesto el programa en mi Facebook, puede buscar en mi Facebook. Ahí está todo el programa para estos días, para que puedan participar, los horarios y las transmisiones son al vivo. Pueden ir en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!